Macarena, a mí me gustaría que le lanzaras un mensaje a todas esas personas que puedan tener un obstáculo en su vida para que tiren para adelante, para que hagan como tú. Pues que siempre hay que tener en la vida un afán de fuerza y superación para poder seguir adelante.